¡Hola! Bienvenidos al reino con Kireno Yuri. Hoy venimos a hablar de Legend of Mana, remaster que han traído para Switch, PS4 y PC este año. La versión que llegamos a conocer fue la de PlayStation 1, los que pudimos probar su versión americana, ya que a Europa no llegó como tal. Pero para desgracia de muchos no estaba en español, y al igual que sus hermanos de la saga Secret of Mana y Trials of Mana nos han hecho esperar al remaster para disfrutarlos en nuestro idioma. Legend of Mana es una acción JRPG en tiempo real, en el cual encarnamos a un héroe masculino o femenino que tendrá que investigar el mundo y restaurar el árbol de Mana. Jugablemente esta versión se ha mantenido intacta respecto al original. De esta manera, y dependiendo del arma inicial que escojamos, nos enfrentaremos con enemigos usando tanto ataques a melee como magias para así conseguir experiencia y subir de nivel. Igualmente los ítems consumibles sólo son útiles para mejorar nuestras habilidades, ya que nos curaremos automáticamente tras cada combate. Mientras que el control de nuestro personaje por el escenario no supone ningún problema, al entrar en combate notaremos unos movimientos toscos que deberemos aprender a manejar y tener mucho cuidado con las hitbox, porque al mínimo roce de un pixel de cualquier enemigo nos dañarán. Entiendo que este aspecto se ha mantenido del original para dar mayor fiabilidad, pero provoca que los combates se sientan torpes y ralentizan el ataque del personaje 0,3 segundos después de apretar el botón. Todo esto viene dado obviamente ya que es un juego con mecánicas antiguas de hace casi 20 años. Es normal que a día de hoy mucha gente no esté acostumbrada a este tipo de mecánicas. Igualmente algo bueno a resaltar dentro de estas mecánicas es que ahora podremos guardar en cualquier parte y a la hora de jugar en modo colaborativo no se dividirá la pantalla. Además también podremos quitar los combates al completo para centrarnos sólo en la historia. El sistema de avances se basará en una serie de misiones cortas y me gustaría destacar la variedad con respecto a las misiones principales, ya que podemos ser el detective más audaz y resolver una historia de amor o convertirnos en el chico IBM. IBM a por esto, IBM a por lo otro y tráeme aquello. Las zonas nuevas dentro del mapa las abriremos con los artefactos que nos irán dando los NPCs. Eso sí, después de ayudarlos y conforme los situemos en el mapa más lejos de la zona casa, mayor nivel habrá de monstruos y los elementos de maná afectarán de manera diferente en las zonas. Fuego, agua, tierra, planta o aire entre otros. En cuanto a los gráficos también se han columpiado un poco por haber remasterizado los fondos muy nítidos pero dejar a los personajes en formato pixel art rompiendo por tanto la integración de escenario personaje que en pantalla grande podría llegar hasta molestar. En PlayStation 1 no llegaba a verse esta diferencia. Por tanto, algunas veces será complicado avaluzar en este remaster por culpa de la mala integración gráfica. Por ejemplo, nos parecerá ver una puerta porque brilla más en el fondo, supongamos arriba a la izquierda, pero resultará un simple decorado de iluminación mientras que la puerta verdadera, al no estar integrado el personaje con el fondo, se encontrará o bien abajo a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la derecha o en el centro. Siempre tendremos un poco esa duda. Volvemos con las cosas buenas. Su banda sonora sí que me ha sorprendido porque no solamente han retocado la original para que suene más nítida, sino que además han añadido algunas nuevas que le dan bastante epicidad heroica a la aventura. En resumen, Square está haciendo muy bien en traer de vuelta y resucitar esta saga de mana tan maravillosa como ha traído con Trials of Mana y Secrets of Mana. No os podría faltar Legend of Mana en vuestra estantería o en formato digital, ya que si no habéis probado la saga tenéis la oportunidad de disfrutarla en español y remasterizadas. No obstante, para los que hayan jugado la versión de PlayStation de Legend of Mana, tampoco es que haya mucha diferencia, salvo la mejora gráfica y sonora. Pero igualmente es un juego que ha envejecido muy bien para los que nos gusten los Action JRPG y muy recomendable. En el caso de que seáis nuevos, no podéis dejar pasar esta oportunidad para probar lo que era un antiguo JRPG y aprender las mecánicas desde cero para subir las habilidades y derrotar a todo monstruo que se te ponga por delante.